Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui si con más soy mi rollo, perdido y el mío. En los peligros de aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me giró hasta el fin. Y cuando en Sion por siglos mil habré cantado allí, sabré que mi alabanza al Señor apenas comenzó. No. 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 Gracias por ver el video